18 de la mañana, información en vivo desde el Congreso de la República con nuestro compañero Carlos Villarreal. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, estamos en vivo para Canal Indicado, puede dar detalle. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Daniel Salavirria hace uso de la palabra en estos momentos sobre su acusación constitucional contra el fiscal de la Nación. Una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción. Debido a que a pesar que han transcurrido varios meses de conocerse estas declaraciones en el tema del Abajato, el fiscal de la Nación no ha tomado las acciones necesarias que su cargo le exige para garantizar e iniciar estas investigaciones contra aquellas empresas peruanas socias de la empresa Odebrecht. Tratándose del acto de corrupción más importante y alarmante de los últimos años en nuestro país, creemos que el pueblo peruano no solamente necesita, sino merece conocer la verdad. Yo espero que esta denuncia no solamente sea admitida, sea tramitada de acuerdo a ley, sino que finalmente el Pleno del Congreso pueda tomar la decisión de destituir e inhabilitar al actual fiscal de la Nación. Buenos días. En concreto, ¿cuáles son estas inacciones que ha cometido el señor Pablo Sánchez en la lucha contra la corrupción? Usted habla de términos generales, pero en concreto, ¿cuáles son específicamente? Todo esto ya está desarrollado en la denuncia a la cual ustedes van a tener acceso. El cargo de fiscal de la Nación lo obliga a él, como cabeza de este organismo, que es el encargado de investigar y de llegar a la verdad en todos estos casos de corrupción, de procesar a todos los implicados. No vemos que él haya garantizado esas investigaciones y, por lo tanto, creemos que ha cometido esta grave omisión funcional que está prevista en la Constitución. RPP Noticias en directo. Se le consulta si hay aquí algún tipo de represalia por las investigaciones a Keiko Fujimori. Daniel Salaver, en declaraciones a la prensa, aquí en el Congreso. El pueblo peruano quiere, y ustedes que son periodistas así lo han conocido durante todos estos meses, es conocer la verdad. Y la verdad se conoce cuando uno investiga. Pero si el fiscal de la Nación no garantiza que se inicien esas investigaciones, jamás podremos llegar a esa verdad. Esto no tiene nada que ver con otros temas que están en proceso y que están siendo investigaciones. Esta denuncia contra el fiscal de la Nación, como vuelvo a repetir una vez más, es por la omisión funcional por no haber garantizado que se hayan iniciado ya las investigaciones contra varias empresas peruanas, socias de la empresa corrupta Odebrecht. Congresista, ¿esta denuncia ya la había conversado en una reunión con la bancada? Se le consulta si ya había conversado esta denuncia con la bancada. Esta denuncia la ha hecho a título personal el día de mañana que tenemos reunión de bancada, informaré a mi bancada al respecto. Ahora, ¿no cree usted, congresista, como decía mi colega Keiko Fujimori es investigada, no hay aquí una especie de sesgo o falta de objetividad al presentar una denuncia sobre este tema al fiscal de la Nación cuando hay fiscales que están encargados justamente del caso Odebrecht? Vuelvo a repetir, lo que queremos es encontrar la verdad a través de una investigación seria y ajustada al debido proceso. Investigación que reiteradamente la fiscalía se ha negado a iniciar y el fiscal de la Nación como cabeza de esa institución y de ese organismo debió garantizarla hace ya muchos meses. Se le consulta si en estos momentos, si esto no es interferencia en la labor del Ministerio Público. Esperemos que esta denuncia pueda ser admitida a ley y que, vuelvo a repetir, el Pleno del Congreso finalmente, luego de evaluar las pruebas que nosotros estamos presentando, pueda tomar la decisión de destituir e inhabilitar al fiscal de la Nación. Muchas gracias, muy amable. Se retira rápidamente el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverri, luego de explicar esta denuncia o acusación constitucional contra el fiscal de la Nación. Se le ha pedido más especificaciones sobre el tema, no las ha querido dar, simplemente nos señala que hay que remitirnos al texto de la denuncia propiamente dicha, pero la verdad, esperamos ahora el pronunciamiento del fiscal de la Nación. Justamente esta denuncia contra él por omisión de acciones en la lucha contra la corrupción e investigación a empresas vinculadas con la empresa Odebrecht. Adelante, Alejandra, que estoy. Gracias, Carlos, por esta información.